Vamos a decir que nos fue re bien, tuvimos éxito con el carré, lo vendimos a todo y me parece que las hamburguesas también salieron bastante. Hubo buenas ventas, hubo buenas ventas y aproximadamente ¿qué fue lo que más se vendió, el carré? El carré, sí, y las hamburguesas. ¿El carré cómo salía? ¿Cómo se hace o cómo...? ¿Cómo salía? ¿Cómo se servía? De puré de papa. En cuanto a la gente que colabora para las instituciones, vemos que son muchos que están constantemente trabajando. ¿Desde qué hora comenzaron a preparar todo aquí en el sur? Nosotros venimos hace una semana preparando todo, organizando todo y más fuerte fue jueves, viernes y hoy, sábado. ¿Y a partir de qué hora estuvieron acá? De las nueve de la mañana. O sea que todo un día de arduo trabajo para poder llevar a cabo esta noche tan importante que es muy importante para la colectividad, para recaudar fondos. Sí, todo para recaudar fondos. ¿Cómo podría decir entonces que fue todo un éxito? Sí, por suerte sí. Nos sobró algo, pero igual, vamos a seguir vendiendo.